¡Vamos! ¡Pues vamos! No basta con escuchar, también hay que unirnos, también hay que involucrarnos en este camino que es largo, que es hasta el final, que es hasta encontrarnos a todos y todas. Esta primera canción la compuse justamente a partir de las distintas mujeres o de los distintos casos de mujeres desaparecidas y va de sensibilizar un poco sobre esta problemática. ¡Vamos! 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 Ayer la vi esparciendo sus cinesas por ahí Ayer la vi enterrando sus ciruetas en los escorros Ayer la vi escapando en un cometa sin retorno Ayer la vi cruzando esa calle sin salida en la vida Ayer la vi cruzando esa calle sin salida en la vida Ayer la vi cruzando esa calle sin salida en la vida Ayer la vi recogida